...y delinear la lente, porque obviamente tuvieron el oftalmólogo, el oftalmólogo me pone OD más 35, 2 grados, no entiendo nada de eso, y después... Vas al oftalmólogo, el oftalmólogo te hace una revisión general, vos le pedís si es que querés anteojo para lejos, anteojo para cerca, si lo que te interesa es lente de contacto, si lo que te interesa es multifocal, o no, muchas veces vas y le decís no veo de lejos, no veo de cerca, y el oftalmólogo te da lo que se llama graduación, la receta médica, vos con esa receta médica vas a la óptica y el óptico, el contactólogo, te reciben, interpretan la receta y te empiezan a recomendar qué es lo que podés usar, a partir de ahí vos ya quedás en manos del óptico del contactólogo, de acuerdo a lo que sea tu necesidad, el óptico, el contactólogo te recomienda, la decisión final obviamente es tuya. Está bien, está bien, pero ustedes igual tienen una patología como para confirmar o modificar eventualmente y reenviar al oftalmólogo para decir, mira, este cambio sería bueno, estaría mejor, y pago su autorización. En lo que es anteojo, uno debe hacer lo que la receta del oftalmólogo dice, se debe respetar. ¿Qué pasa cuando ese paciente no ve bien con esa receta o con ese anteojo de acuerdo a la receta? El paciente va al oftalmólogo y el oftalmólogo te hace una modificación, en base a esa modificación vos modificas el cristal, hace un cristal nuevo y listo. En el caso de la lente de contacto, el que termina definiendo cuál va a ser la lente final para el paciente es el contactólogo, porque entra mucho en juego el aumento de la lente, la grabación de la lente, no es lo mismo fuera del ojo, en un anteojo, que está separado del ojo a 12, 13, 15 milímetros, que cuando está sobre la córnea. Entonces ahí uno, como contactólogo, decide qué lente final le va a poner. Bien, vamos a seguir hablando de esto y otros temas. Para cerrar este encuentro de hoy te quería preguntar, ¿qué opinás? Yo no sé cuál es tu opinión, pero todavía sigue habiendo en las esquinas Targopol con Distinto y uno va y se los prueba. ¿Qué opinás de eso? Lamentablemente existe y creo que no va a dejar de existir. Todos esos Targoport que existen en las esquinas o en cualquier lugar de la Petonal, no solo acá en Córdoba, pero acá se hace bastante manifiesto, lamentablemente no hay forma de poderlo erradicar, porque a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel del colegio, de la cámara de ópticos, se han intentado hacer muchas cosas y termina volviendo, termina volviendo. Pero con el desmedro del paciente, digamos que la gente por ahí no tiene trabajo y se rebusca con eso, pero desde el punto de vista del paciente, vos tenés experiencia. La gente que vive de eso, obviamente lo va a hacer porque no tiene otra cosa para vivir y es lógico. El tema es que uno como usuario tiene que saber decidir si va a comprar un anteojo a un Targoport o si va a ir a comprar un anteojo a una óptica donde te puedan llegar a mostrar distintas opciones, distintas alternativas, comentarte las opciones, las posibilidades, las calidades, los filtros. Obviamente, ahí está la parte nuestra como profesionales de poder asesorarnos para poder informarles al paciente. Si nosotros no estamos asesorados, no estamos informados, no estamos capacitados, el paciente va a decidir irse a comprar al Tergopol en vez de comprarnos a nosotros. Bueno, pero utilizar una medida que cree que es la que necesita porque visualmente le sirvió. ¿No juegan desmedro de la salud de su ojo? Recién lo comentábamos, los dos ojos no son exactamente iguales y eso que vos estás diciendo son los famosos anteojos pregradados, los anteojos tipo descartables o descartables. Y eso, obviamente, el paciente cree que se está haciendo un bien y te dice si total es provisorio, es por una o dos horitas y lo termina usando varios días y lamentablemente en algún momento lo puede llegar a perjudicar. Leonardo, por el próximo programa seguimos conversando. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Leonardo Mensaque, Óptica Centro, toda una tradición en Córdoba.